¡Listo! ¡Vamos a viajar con un orteñito que se llama Mirnanchito Trista! ¡Seliz que comenzamos! Esto es Mirnanchito y Salizante ¡Nor... Orteño! ¡Venganse a bailar desde el franco! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡De temprano se oculta el sol! ¡Quedo mirar chico! ¡A triste, con mi abandona! ¡Y a mi mi amor! ¡Aquí me pasé los años! ¡Aquí encontré a mi primer amor! ¡Y fueron los desengaños los que mataron a mi opción! ¡Vengan! ¡Aquí me pasé los años! ¡Vengan! 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 No te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia y el dolor. Hablaría los ojos negros que desbrojaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi penal. Corazón, te llevas para nunca volver. No te despidas jamás si no quieres saber. No te despidas jamás si no quieres saber. Si nunca me hubiera visto no fueran causa de mi penal. No te despidas jamás si no quieres saber.